No somos virtuales, somos reales. No somos virtuales, somos reales. No somos virtuales de este espectáculo con esta dama del tango, señora tango, que se va a presentar este sábado 15 de abril en el Teatro Soho Club de la Plaza España. No pueden perdérselo porque es una única presentación, ¿verdad, Ero? Por supuesto, pero no, además es espectacular, una maravilla de espectáculo con esta gran artista, acompañada también de grandes personalidades de la música y del tango. Y de unas productoras impresionantes que mueren en el cielo y la tierra. No se lo pierdan, allá los esperamos. Como una amiga de la piel, igual que un robo. Sí, tus labios apelicados que toma el trinco, tus manos, dos palomas que sienten frío, tus venas llevan sangre, le llevan bañón. Todos los tangos son criaturas abandonadas y que cruzan por el mar, por el callejón. Cuando todas las puertas están cerradas, cuando todas las puertas están cerradas y largan dos manujas más de la canción. Cuando todas las puertas están cerradas y largan dos manujas más de la canción. Cuando todas las puertas están cerradas y que cruzan por el mar, por el callejón. Cuando todas las puertas están cerradas, cuando todas las puertas están cerradas y que cruzan por el mar. Cuando todas las puertas están cerradas y que cruzan por el mar. Porque sea nadie más leurs a痛 usarás a lo que están cerrados. ¿Por qué? Acabasada de tu acercamiento sin清楚. y más lo vuelvo a recordar. De los tallas, de sentir su pizarro, de sentir todo mi boca como un fuego, su respiración. Angustia, de sentirme abandonada, y pensar que otra suele la va pronto, pronto, y le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y decirle que no puedo nada más por mi vida. Desde mi triste soledad me caerá en todas las muertas de mi juventud. Y me mandaría un tutango gris, tal vez a vos te quiera igual a algún amor, si no me contaba. Llora mi alma de marcoche, solitivista en esta noche, noche oscura, y sin estrellas. Si las cosas traen consuelo, aquí estoy con mis besos para ganar, de una vez. Ay, si lo pudieras ver, en su sencilla elegancia fantasma, en una ligera charina de plumas de torcaza sola, arrebujando sus hombros. El traje es de cuerdas de guitarra española que alguna bruja, ñata y hippie le tejiera. Las corbatas de claveles encendidos para abrigar los cascabeles de su voz. Y dos zapatos, dos zapatos muy peregrinos que, que no son zapatos, sino que son caminos. Y dos zapatos. Y dos zapatos. De tu risa leve, es como un canta, me echa que a mi herida, y todo, todo, se olvida. De tu risa leve, es como un canta, me echa que a mi herida, y todo, se olvida. Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía, y locas las fontanas, se contarán su amor. La noche, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, Las estrellas, estrellas, no se miran pasar, De tu risa leve, es como un canta, me echa que a mi herida, y todo, se olvida. El día que me quieras, no habrá más que arborías, será clara la aurora, y alegre el mar. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías, y nos dieras las cuentas, un canto de cristal. El día que me quieras, no enchará las puertas, un pájaro cantó, Prolecerá la brisa, no existirá el dolor, la noche, la noche que me quieras, Desde el azul del cielo Las estrellas se basan No se mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará mi duento Tu siena barrosa Y un rayo Quieres vivir Un sueño ¿Qué mundo? ¿Qué mundo fue y se gana? Una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el domingo también Y que siempre había un chorro No hay que haberlo y estafado Con tristos y abarregados Valores y los pies Pero que el siglo XX Es un despliegue de malta insolente No hay que lo olvide Vivimos recolgados En el grande Y en el mismo El oro Todos los manos se ha Hoy resulta Que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante Sabio chorro Generoso Estafador Todo es igual Nada Nada es Lo mismo Un borro Que un gran Profesor No No hay Aplazado Ni escalafó Los Inmorales Los Amos Inmorados Si uno vive En la importuna Y otro afán En su ambición Da lo mismo Que sea cura Un colchonero Rey de huestos Caradura Que falta de respeto Que entropello A la razón Cualquiera Es un señor Que es un ladrón Esclavo Con esta víctima Con Chicho Y Lampo León Con Bosco Y Lamión Carne Y San Martín Igual y respetuosa De los Cambalaches Se reclavo La vida Y en Y la punza De sin Rema Lleve Llorar La Biblia Junto a Un calefón Se volverá a nombrar Lo voy a nombrar Aunque debería Esperar un poco Porque debería Desesperar Pero darmos Un gran aplauso Al maestro Salvador Soteño Grande Entre los grandes Que darles las gracias También a este ángel A este puente Que llegó a mi vida Que me devolvió Las ganas De volver al tango Porque es un maestrísimo Del tango El maestro Dioni Veras Que es un grande Gracias Gracias Ya ves El día No amanece Por la cogolla Neche Cántame un tango Más Ya ves La noche Se hace larga Tu vida Tiene un karma Cantar Siempre Cantar Tu voz Que al tango Lo emociona Diciendo el tanto Y coma Que nadie Le canto Tu voz De duendes Y fantasmas Respira Como el asma De un viejo Bando Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena Lo cantó Canta Que tú a este Condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bando Canta La gente Está aplaudiendo Que te están muriendo No resisten Tu dolor Canta Que truido Desde el cielo Debajo De tu alma Un verso Que te dejo Cantor Cantor De un tango Alguien Insolente Hiciste Que a la gente Le duela Tu dolor Cantor De un tango Quilibrista Que cantor Artista Con vicios De cantor De un tango 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 Cantor 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 Que tú a este Condena A lastimar Tu pena Con su blanco Bando Cantor 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 La gente Está traudiendo Y aunque te vean Muriendo No resisten Tu dolor Cantor Cantor Que truido Desde el cielo Debajo De tu alma Un verso Te dejo Muchas gracias Muchas gracias Que me ha parecido a Caterin Puedo invitarme a este acto Para mi es un honor de participar con estos maestros y estos artistas Y me sigue un paisano larense caroella Ignacio Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray. Ignacio Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray. Ignacio Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray. Ignacio Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray, mejor conocido como Nacho Iscaray. Porque llegó y se fue tras el bombín y aquel bombín lejano Donde lloraba el talo, su nostalgia con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi diez? ¿En qué rincón una mía? Colocando entonces clara alegría Veredas que yo hice, alegros que ya no son Bajo tu cielo de rasgo, quedan ocho un pedazo de mi corazón Vino, fue, regresó, volvió, se fue, se quedó Se nos quedó, alma traviesa e inquieta que cabalgó pentagramas por el mundo custodiado por un rubio gigante de madera Delgantes y profundas armonías, con el que marcaba el pulso de sus sueños, de sus logros profesionales y también de sus amores ¿Por qué no? Salvador Soteiro ¿Quién del mundo de la buena música, de la música culta, del jazz, del bolero, de las baladas, de los tangos o del bozanoma No le conoce? ¿Quién de esas noches jarajil, madresinas, madrileñas, no vio caminar a este elegante, simpático y virtuoso músico Dirigiéndose puntualmente hacia los infinitos escenarios donde su pasión y su talento se han desbordado siempre Salvador Soteldo y otros muchos Soteldo pertenecen a una dinastía musical venezolana de gran nivel Sus padres, sus hermanos, sobrinos, nietos han crecido amamantados de la savia musical, de un sólido árbol artístico De cuyos frutos hemos tenido la suerte de saborear, ininterrumpidamente por varias generaciones, los amantes de la buena música De esa música que llena el alma y los corazones y que es un refugio seguro para los espíritus sensibles Que pernotan en la desoñación y en el disfrute que nos brindan sus armonías y poéticas letras Amarcables en el tiempo, poder narrar y describir las infinitas anécdotas y travesías de este querido gran músico Sería imposible en este tiempo, en este escenario, contar la singladura existencial, vital y artística de este maestro con mayúsculas De este solidario, inteligente y sabio señor, en cuya asombrosa memoria están registrados con meridiana lucidez Cientos de historias, acontecimientos y personajes de nuestro mundo y de nuestro tiempo Y qué decir de su brillante, sartónico y hasta alegrísimo humor Que nos deja siempre una desbordante alegría y un gran gozo Siento tal vez es el secreto de que a sus fulgurantes 96 años Sea aún poseedor de una gran potencia vital Y siga manteniendo ese hermoso enamoramiento por la música Amor que lo ha acompañado desde su niñez Y es por eso que él sigue siendo Salvador Sotelo El gran contrabajista, el amigo, el cálido señor mejor que hoy tenemos entre nosotros Maestro Sotelo, celebramos con mucha alegría su vida, su gran vida Y es para todos nosotros, los integrantes de este equipo Que ha confabulado estar esta noche en este teatro Y es un gran honor realizar este concierto de tangos Género que narra en sus armonías la pasión irremediable por la vida Pasión que seres como usted Nos hacen saber que vale la pena experimentar Y así seguir y seguir andando Señor Aiden que me entretene Dale María Cuando estuviste herido Me vieron atrapando la voz Y cantó un canto Que nadie jamás cantó Y sueño un sueño Que nadie jamás soñó Porque en Doña que soy Franca que me vuelve ¡Chê! ¡Chê! Ay! 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 Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María yo soy mi ciudad. María del amor, María de la mamá, María de la mamá, María de la mamá, María de la mamá, María de las hermanas, María del amor, de Buenos Aires, soy yo. Gracias. 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 Gracias.